Muy bien, 11 menos 5 de la mañana vamos a presentar a nuestro colega Patricio Long, que además es historiador. ¿Cómo te va, Patricio? Gracias por venir. Hola, un gusto. Bueno, vamos a hablar de lo que se celebra, o se celebra el Día de la Soberanía. Sí, pero viste que lo pasaron para mañana el feriado. Por eso, que fue el 20. Sí, así es. Pero como teníamos las elecciones encima... Es flexible. No era momento. No era el momento de celebrarlo. Va, era el momento de celebrarlo, pero no de que fuera otro feriado más. Así es. Así que, bueno, fue en 1845, 20 de noviembre, una fecha que quedó en la memoria, porque eran tiempos pesaditos. No era fácil mantener la unidad argentina. No todos estaban de acuerdo en formar el mismo país. Corrientes hacía sus negocios con Paraguay. Así que en aquella época, ¿qué hacen los ingleses y los franceses? Aprovechan y dicen, che, ¿por qué no me abrís el río Paraná, el Uruguay, el Paraguay? Así comerciamos. Y Rosa le dijo, no, pará, acá el río son nuestros. Bueno, si no querés por la buena, vamos por las malas. Opa. Entonces, Rosa dijo, bueno, como había un pueblo que en el fondo tenía una fuerte identidad, él estaba bastante confiado en que el pueblo lo respaldaba. Los intelectuales no. Florencio Varela decía, tienen que venir los ingleses y los franceses, echar al tirano. Sarmiento le decía a los chilenos, tienen que ocupar magallanes. Esteban Echeverría le cantaba loas a los invasores, ¿viste? Una cosa que vos decís, no lo podés creer. Pero era así. Así que los ingleses y los franceses vienen por las malas, con 100 buques. ¿Te acuerdas aquella canción de Cita Rosa? Sí. Que lo parió a los gringos venirse al cuete. Sí. Porque fue así. Y él le dice a Mancilla que era, digamos, era pariente de él, pero además era veterano de la batalla de Chacabuco. Le digo, che, ¿cómo los paramos? Porque yo ya le dije que vengan. Y ahora, dice, mirá, hay la zona de San Pedro, en la Vuelta Obligado. San Pedro creo que es, Mónica y César son de San Pedro. Sí, sí, sí. Zona de producción de naranjas. Sí, sí, sí. Parado Bravo. Ahí también. Y él le dice, mirá, acá el río se angosta a 700 metros. Y viste, si lo ves ahí, casi podés hacerlo nadando. Entonces cruzó 24 pontones, 3 líneas de cadenas y dijimos, aguantemos. Pusieron 35 cañones chiquitos. Pero viste que la barranca ahí te permite meterte bien abajo y los cañones pasan por arriba. Es como un cañadón así, ¿no? Claro. Es un lugar muy piola para pararlo. Sí, estratégico. Los ingleses les llama la atención y los franceses que los argentinos cantan el himno antes de combatir. Y empezamos a los tiros a las 9 de la mañana. Una época complicada. Garibaldi había andado también haciendo tropelías, violando mujeres, saqueando pueblos. Y tenemos un monumento en Plaza Italia, la cosa más inentendible que tenemos. Pero se les hizo frente, duró varias horas, trataron de desembarcar, se los echó varias veces, hasta que logran romper las cadenas con apoyo de varios cipayos. No sé, había argentinos arriba de la flota invasora. Ah, mirá vos, traidores. Y curiosamente, dentro de las fuerzas de defensa, había voluntarios ingleses que decían, como Inglaterra no declararon la guerra, nosotros no somos traidores, estamos del lado de Juan de Rosas. Una cosa curiosísima. Sí. O sea, los cipayos eran los... Argentinos que estaban arriba de la flota. Es cierto, porque una vez que te abrieron el comercio, te destruyen los propios. Logran pasar con un esfuerzo enorme, pierden, ellos pierden un cipico de hombres, nosotros perdemos mucho más. Pero el ejemplo fue feroz. Mancilla cae herido, y cae bastante herido. Y además es que es interesante, mirá que a las mujeres, vos sabés que cada vez que nos armamos a los tiros en el Río de la Plata, las mujeres caían todas y decían, bueno, a ver, nosotros organizamos el hospital de campaña. Y como veníamos desde 1770 con combates, ya las mujeres estaban gancheras. Y después muchos voluntarios. Había, por ejemplo, viejos soldados de la Independencia que si no tenían al hijo, cargaban al nieto y se iban los dos a pelear. ¡Qué barba! Eso era muy común. Y no había mamá que llorase, ni nuera que se quejase. ¿Y cómo terminó? Pasan con mucho esfuerzo, tratan de comerciar en los puertos interiores, no pueden, nadie les compra ni vende nada, porque en el fondo de libre comercio también los había empobrecido. Y cuando vuelven, les vamos plantando varios combates. Entonces, Tonelero, Punta Quebracho y el segundo combate de San Lorenzo, que ahí también les pegamos. En el fondo, los ingleses tienen que tirar la mercadería, porque se les abren rumbos en los barcos, entonces, para donde se tiraron la mercadería. Así que, como dijo Cita Rosa, que lo parió a los gringos, venís al cohete. ¿Cómo termina la historia? Inglaterra y Francia mandan embajadores. Entre ellos, el embajador de Francia es el conde Valés, que hijo de Napoleón, que tuvo una hija que murió acá. ¿Sabén que en el cementerio de la Recoleta está enterrada una nieta de Napoleón Bonaparte? No sabía. ¿Que se casó con un argentino? No, 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 él estaba casado con una francesa, pero estaba acá de embajador, y se le enfermó una nena, Rosa le mandó los mejores médicos, pero no caso, y está enterrada, creo que la voz de la mariquita Sánchez de Tomsos. Y le dice, bueno, perfecto, vamos a negociar. Y Rosa dice, ningún problema, yo por la buena negocio siempre, sí, hicimos siempre negocios, pero por las malas no. Pero eso sí, antes de negociar me piden disculpas, con 21 salvas de cañonazos al pabellón nacional. Y le dice, no, pero no puede ser, nosotros somos la primera potencia del mundo. La reivindicación, querido. Claro, y Rosa le dice al embajador inglés, no, mire, su excelencia, en el Río de la Plata, la primera potencia del mundo, es la Confederación Argentina. Cuenta la película que se hizo con Rodolfo Bebán, ¿te acordás? Sí. Película en la que actúan descendientes de Rosa. Estamos viendo imágenes. Sí, bueno, ahí actúa Estercita Rodríguez Ortiz de Rosa de Soaje Pinto, que es una vieja genealogista, es el norte de él. Ahí, Barreiro es embajador inglés. Claro. Ahí está en la escena donde está negociando y que Rosa le dice, no, muchachos, acá los machos somos nosotros, las primeras potencias somos nosotros, no reconocemos ninguna soberanía más que la Argentina. Y cuando salen, el conde va a... Ahí está Bebán. Ahí está Bebán, que lo hace muy bien. A mí me gustó la actuación de él. Vamos redundando. Y ahí cuando sale el conde valés que dice, che, qué insolente este gaucho, que es la primera potencia del mundo. Y el embajador inglés le dice, ¿sabe, conde valés que si yo fuese argentino? Hubiera hecho bien. Hubiera hecho bien. Claro, sí, sí, es verdad. Así que fue una muestra de hidalguía, de orgullo, y que quedó en la memoria, y que creo que los argentinos lo debemos reivindicar y recorrer siempre. Sin duda alguna. Perfecto. Para la próxima, me encantaría preguntar, porque esto no tiene nada que ver con... No tiene que ver con la soberanía, que el día de la asunción del presidente, que tengo entendido, se va a hacer en el Congreso, el traspaso de mando. Ayer el ministro Aníbal Fernández dijo, bueno, el traspaso de mando hay que hacerlo en el Congreso y seguramente pondrán la marcha de Ituzangó. Esto es lo que él dijo, Aníbal Fernández. Por eso quería preguntarte, pero la próxima, ¿por qué la marcha de Ituzangó, si fue... A ver de lo que dijo Aníbal Fernández... No, lo charlamos la próxima vez. Sí, lo charlamos la próxima, ¿eh? Vamos a ver igual. De acuerdo. Lo tomo de sorpresa, ¿eh? No, no, pero bueno, fue una victoria de las armas argentinas. Por eso. Sí, sí, por eso. Contra las fuerzas de Brasil. Bueno. Gracias, Patricio. Muchas gracias. Gracias.